Chimena renace, Chimena Renace, Chimena Renace. Nos encontramos justamente en la marcha, Jimena renace, una forma de solidarizarse ante la violación que sufrió esta pequeña Jimena en nuestra querida capital. Buenas noches, ¿está usted viviendo la marcha? Así es, estoy viviendo con mucha alegría a la vez porque veo que este sitio necesita, necesita de levantarse, los jóvenes, adultos, todos, ante este tipo de ¿qué podríamos llamar? No tengo nombre para llamar ese acto tan irrepudiable que hacen con menores de edad o con personas adultas que violan sus derechos, ultrajan su cuerpo y sobre todo cuando son menores de edad, da rabia, impotencia que llega. ¿Considera usted que la pena de muerte debería ser aplicada para este tipo de personas? Ahorita estamos viendo un medio mediático que todo el mundo apuesta y dice la pena de muerte es una herramienta de repente inmediata, una solución inmediata, pero si no cambiamos al ser humano, a las personas, no vamos a cambiar como sociedad y siempre van a existir. De repente puede llegar, pero también hay estudios que donde se aplicaba esta normativa o esta ley no ha disminuido. Entonces lo importante es ahorita cambiar a las personas, trabajar con el ser humano, con los valores, con la moral, ya que con ello vamos a permitir a cambiar nuestra sociedad, nuestro país. Desde un inicio comencemos lo más bajo que somos los gobiernos locales. Los gobiernos locales debemos enfocarnos, no solamente mirar en cemento, en concreto, en varías, que también va a la mano la parte ornamental de nuestro distrito, porque también se ve desarrollo, pero lo importante es la moral, los valores de las personas, la educación, porque cuando un país es culto y educado no vamos a tener estas cosas. ¿Usted cree que la justicia está cumpliendo bien su papel ante la situación que se ha venido viviendo con respecto a la violación de la pequeña Jimena? Hay vacíos, hay vacíos que debemos y deben ser aclarados, ¿no? Ya los medios de comunicación nos están dando a conocer. Espero que esto sea un llamado a atención a todos, a todas las personas, inclusive a las personas que vamos día a día desde los hogares, que hablemos con nuestros hijos, que enfoquemos la educación, que enseñemos a nuestros hijos a que nadie les va a tocar, a no irse con cualquier persona. Pero ya también vemos cómo ya las personas de mal pensar, de mal actuar, se ingenian para poder ya, porque ya saben que los niños están educados y ven a la parte sentimental, ven a la parte emocional del niño, que esa parte vale educar. Hay que ponernos como todos, hay que ponernos en la parte mala como padres y educar a los niños y enfocarlos en todos los sentidos. Es un trabajo arduo, por eso muchas personas no se dedican a invertir en educación, ¿no? En invertir en su pueblo, en educación, porque un pueblo, un país educado, culto, ya no vamos a tener estos tipos de problemas, ¿no? Es mi forma de pensar y sentir. ¿Usted cree que sería bueno hacer un llamado a la conciencia de toda la población en general? Claro, vemos una marcha que se ha convocado. Estoy contento porque la persona que está acá es porque lo sienten y están. Pero también sé que de repente por motivos familiares o complicaciones no han podido salir y hay personas que lo sienten. Pero me hubiese gustado que haya un poco más. Pero estoy contento con ello porque estamos demostrando ya que sí existe personas que quieren algo diferente para su distrito y para su pueblo.